¿Qué pasa pañados? Aquí estamos para cambiar este proyector que va enganchado a la luz eléctrica por este otro que va con luz solar. Así que lo que siempre digo, si queréis saber cómo se hace, pues nada, al vídeo. Lo primero que vamos a hacer es desconectar de la red eléctrica el proyector para poder quitarlo. Así que quitamos la luz y ya nos ponemos manos a la obra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora nos marcamos donde iría el agarre para el proyector. Aprovecharemos uno de los tacos que tenía el otro proyector y así solo hay que hacer un agujero. Utilizando estas brocas multimaterial de Vox, pues nada, a raíz o a raíz o a raíz o a raíz. Y ahora nos cogemos y la atornillamos a la pared. El proyector es tan sencillo como colocarlo tal que así. Y ya lo tendríamos puesto. Ahora vamos a hacer los agujeros arriba en la terraza para colocar la placa solar. La placa se sujeta de la misma manera que el proyector. La orientación de la placa solar tiene que ser mirando hacia el sur. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la conexión es tan sencillo como esto. Apretamos, enroscamos y ya estaría. Para que no nos entren bichos en la caja estanca que tenemos ahí, le ponemos un cartoncito y lo sellamos con silicona. Y con el truquito de agua con jabón, pues le damos forma a la silicona. Este es el mando. Aquí tenemos para encender, para apagar y los tres modos que tiene. El primero que es que cuando detecta algo se enciende. El segundo que está al 50% y cuando detecta algo se pone al 100%. Y el tercero en el cual está encendido constantemente. Y este es el proyector. Aquí tenemos el sensor y aquí la célula fotoeléctrica que es cuando encendiría por la noche. Por detrás tenemos un botón de encendido y apagado. Y la luz que hace sería tal que esta. Así sería al 100%. Y así al 50%. Y así al 50%. Y así al 50%. Y así al 50%.